Hola, hola, bienvenidos. Estoy aquí haciendo un reto que me fui invitada por nuestra amiga Milady y Suculentas. Es posible que alguien más me haya invitado, pero no recuerdo, así es que mil disculpas allí si alguien más me invitó y gracias por haberme invitado a este reto. No sé, creo, no voy a nominar canales, pero el que lo quiera hacer, que lo haga. Y el reto se trata de vestir una muñeca. Créanme que me he quebrado la cabeza. Iba a ocupar dos botellas, pero lo voy a hacer de una sola botella. A ver qué tal me va. Yo lo primero que voy a hacer va a ser perforarle los huecos en la parte de abajo. Este sí que está duro. Está muy, muy duro. El punzón no me va a ayudar. Es un material bien, bien duro. Así es que voy a ver si tengo del caliente, del punzón caliente. Bueno, yo creo que voy a cortarle la boca a la botella y con este, con este cuchillo le voy a cortar la boca a la botella. A ver qué tal me va. No tengo herramientas, pero vamos a hacer el propósito. Esto es para que la muñeca entre. Ya casi, ya casi. Y mi idea es que la muñeca entre. Vean, encontré en el Dollar Tree esta muñeca que es de 1.25. Trae hasta su peinecito, miren. Trae su peinecito allí. Y mi idea es meterla en la botella. Por eso le abrí este hueco así grande. ¿Verdad? Meterla en la botella. Y vean cómo se está viendo. Ya después me voy a preocupar por hacerle los huecos abajo. Lo que voy a hacer es que le voy a perforar con el taladro. Está bien duro este material. Solo le voy a hacer dos huequitos nada más. Quiero que la muñeca saque. Pero no sé cómo voy a hacer porque quiero que la muñeca saque los brazos por esos huequitos que metí. Allí algo así. Ya le perforé los huecos acá. Porque quiero que saque los brazos por allí. Bueno, ya afuera de cámara la acomodé muy bien. Y le perforé todos los huequitos, todos los hoyitos que le hice al cálculo. Para poderla vestir ya de las plantitas. Aquí tengo la tradescantia. Que le voy a hacer la faldita con la tradescantia. Y le voy a poner eye onions. De diferentes eye onions. En todo lo que es la parte de arriba de la blusa. Y pues le puse este. A ver cómo se ve con todo ya este moño acá. A ver qué pasa. Espero que quede bien. Ay, ¿vieron cómo me costó? Porque este plástico es un plástico bien liso. Y me costó para hacerle los huequitos. Tuve que usar el punzón. Pues más bien este desarmador. Lo calenté y con eso lo hice. Y le voy a poner este otro acá. Le voy a poner este aquí. Le voy a poner este acá. Pues si no se queda ese. Le voy a poner el verde acá. Ese está más largo. Así que tal vez ese ahí quede. Y voy a poner este otro aquí. Más bien acá de este lado. Quizás mejor lo ponga acá. Vean. Voy a ponerle. Voy a ponerle este por el lado de adentro. Para que quede bien tapadito. Vamos a poner este aquí. Le voy a poner este. Le voy a poner este aquí. Le voy a poner este acá. Y le vamos a poner este aquí. vamos a poner ese allí creo que no allí y voy a poner las traves cantias abajo allí y le puse allí voy a poner esta aquí y le voy a poner esta aquí ay no pobrecitas traves cantias apenas la estoy metiendo aquí está otro onion kiwi si tiene otro huequito acá no bueno aquí voy a meter allí que creen que no me alcanzaron las traves cantias voy a poner allí no se me quieren quedar las las traves cantias voy a cortar más ya le puse agua para que amarrara el sustrato y aquí tengo la plantita de traves cantia que ya me creció bastante y por eso dije yo ya tiempo que que hicieron este reto y entonces dije yo ya ya creció y vi a alguien que lo hizo a mí me invitó pues ya le dije nuestra amiga mi lady así es de que allí vayan con ella voy a poner uno aquí y eso va a ser todo yo creo ya no quiero cortar mucho de mi traves cantia pero quiero ver si allí la voy a poner vean la voy a poner aquí y eso creo que va a llenar todos los espacios que faltaban bueno aquí hay otro espacio voy a cortar otro otro esquejito para ponerlo aquí y creo que me faltaría uno allí vamos a ver si encuentro otro aquí y lo estoy haciendo de noche porque es que me traje las los eye onions de mi trabajo desde el viernes y no lo había podido hacer no había podido hacer no lo pude hacer en el fin de semana entonces dije yo ya muchos días que han estado allí voy a tener que hacerlo aunque sea de noche entonces por eso lo estoy haciendo de noche por las plantitas por estas que me traje me traje esta y me traje y me traje estas estas si aquí las tenía estas otras bueno allí creo que nos quedó ya este la doncella aquí la princesa ya está vamos a verla como quedó ella miren de perfil como quedó allí está nuestra muñeca así es que espero que les guste le puse ese moño azul no sé cómo díganme ahí si le quedó bonito el moño azul o no el video de vistiendo una muñeca con suculentas o plantas vean con sus travescantias y estos aeonians regálenme un me gusta suscríbanse gracias por ver el video nos vemos en una próxima cuídense mucho Dios me los bendiga bye bye